Tú pensarás amor, que sin ti ha sido fácil Y las manitos arriba, arriba, arriba Vamos Trujillo Tú pensarás, que sin ti ha sido fácil No te equivoques, quise morir Solo eres mío, debes saber que te amas Pero el destino, no se parió ¿Qué pensabas amor? De todo Te sentí, todo iba a ser fácil Te equivocas Dice morir Y arriba los abuelos, y arriba los abuelos Arriba los abuelos Ya no hay remedio Debes saber que te amas Pero el destino, no se parió Pues trataré Y olvidar esos recuerdos Que muchas veces Tú tan lejos Yo tan triste Ay, qué pena para mí Tú hacerte Yo tan triste Qué desgracia para mí Tú tan lejos Yo tan triste Ay, qué pena para mí Tú hacerte Yo tan triste Que desgracia para mí Que desgracia para mí Y arriba los abuelos Hey, 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 hey Tú tan lejos Tú tan lejos Yo tan triste Ay, qué pena para mí Tú hacerte Yo tan triste Qué desgracia para mí Tu televisión tan triste, hay que verla para mí Tu ausencia y yo tan triste, que desgracia para mí Zapaté, zapaté, zapaté Ya llegó la puta, ven aquí en el lado Vamos ahí, mujeres, mujeres, mujeres Y los hombres Arriba los hombres, arriba los hombres Vamos, chicas, esa bendita, esa bendita Esa sí, 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 sí Cuidado, amigo, vamos, Perú Vamos, Trujillo Arriba, Trujillo, arriba, Trujillo Arriba, Trujillo, Trujillo, arriba Baila, 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 baila Y ahora le cantamos a todos aquellos que sí aceptan que son casados Porque ahora están incluidos en nuestro repertorio No solo los solteros Este es el libro de los casados Y dice así Levantando las brazos arriba y haciendo las balas Haciendo las balas Quiero sentir tus balas Quiero sentir tus balas Quiero sentir tus balas, Trujillo Y le cantamos, chicas Disculpiendo a Oscar Cuánto te quiero, cuánto te amo La mala suerte que eres casado ¿Por qué? Porque el destino lo quiso hacer Que tu amor, tu corazón será diosa Porque el destino lo quiso hacer Que tu amor, tu corazón será diosa Y hace mucho sueño Y hace mucho sueño contigo Con tus caricias y tus abrazón Y hace mucho sueño contigo Pero al final no lo consigo ¿Y por qué? El destino lo quiso hacer Que tu amor, tu corazón será diosa Porque el destino lo quiso hacer Que tu amor, tu corazón será diosa Y las balas Y las palmas arriba, 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 Trujillo Eso es Y la gente enamorada con los brazos arriba Los brazos arriba ¡Eh! 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 Cuánto te quiero Cuánto te amo La mala suerte que amor Llegaste tarde a mi vida Y soy soltero Y arriba la mujer Se arriba la mujer Se arriba la mujer Santiago Paredes Río ¡Vamos Trujillo! Cuánto te quiero Cuánto te amo La mala suerte que eres casado Cuánto te quiero Cuánto te amo La mala suerte que estás casado Y el destino lo quiso hacer Que tu amor Tu corazón será diosa Y el destino lo quiso hacer Que tu amor Tu corazón será diosa Y el destino lo quiso hacer Días y noches sueño contigo Tus caricias y tus abrazos Tus caricias y tus caricias y tus caricias Y el destino lo quiso hacer Que el destino lo quiso hacer Que el destino lo quiso hacer Que tu amor Mi corazón será de otra Soy el destino lo que yo sé Yo te amaré en silencio En mis sueños y fantasías Te llevaré hasta mi lugar Soy el destino lo que yo sé Yo te amaré en silencio En mis sueños y fantasías Te llevaré hasta mi lugar Y esa vueltecita chicas lindas Las mujeres más bellas del Perú Están en Trujillo, Perú Demuéstrenlo chicas Vueltecita, vueltecita Vueltecita Vamos a ir a mujeres Y esa vueltecita, esa vueltecita Y esa vueltecita Y arriba los hombres Arriba, arriba los hombres Arriba, arriba, arriba los hombres Arriba, arriba los hombres Hombres y mujeres, arriba Hombres y mujeres, arriba Arriba los brazos Arriba los brazos, los brazos, arriba Y haciendo las palmas, las palmas Y suena las palmas ¡Gracias!